Hola que tal como están bienvenidos a mi cocina, hoy voy a preparar un arroz blanco con vegetales sin aceite y sin mantequilla, solo 4 ingredientes y para esto aquí tengo 2 tazas de arroz una cucharada de consomé de pollo o no suiza aquí tengo vegetales, lo que son chícharos y zanahoria aquí tengo 4 tazas de agua y también tengo un sartén con tapadera y vamos a empezar con la preparación bueno pues aquí tengo ya mi sartén lo primero que voy a hacer es vamos a agregar el agua las 4 tazas y vamos a agregar el consomé de pollo miren así y lo vamos a mezclar y vamos a tapar cuando empiece a hervir le vamos a agregar el arroz ahorita regresamos miren aquí el agua ya empezó a hervir miren ahora lo que vamos a hacer es vamos a agregar el arroz así miren y lo vamos a mover poquito y lo vamos a dejar aquí con la llama alta pero destapado vamos a dejar que se que se le seque un poquito el agua y ahorita regresamos para mostrarles lo que vamos a hacer miren aquí ya se le resecó un poco el agua miren ahora lo que vamos a hacer es agregarle los vegetales ya bien escurriditos se los vamos a agregar aquí miren tienen que estar bien escurridos y los vamos a mezclar muy bien aquí porque estos vegetales ya son de lata y ya vienen cocidos así así ahora sí vamos a tapar el sartén y lo vamos a dejar que se cosa pero con la tarta puesta y lo vamos a bajar lo más mínimo que se pueda de la flama aquí lo vamos a dejar como 20 minutos bueno pues este arrozito ya está ya está listo para disfrutarse está delicioso y sobre todo que no tiene aceite ni mantequilla espero que les haya gustado la receta y si les gustó regálenme un like los invito a que se suscriban compartan el video con sus amigos y sus familiares y muchas gracias por mirar mi video hasta la próxima